¡Familia de Venga la Alegría! La están viendo y vean la mejor. ¡Una vuelta a Meire Carvallo! ¡Bienvenida, Meire! ¡Bienvenida, Meire! ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin suerte. Bienvenida a Venga la Alegría. ¡Te extrañamos! Yo también, los estoy muchísimo. Esta es tu casa, pero estamos iniciando con los carnavales en nuestro país y por supuesto que lo que queremos es que nos enseñes algunos pasitos básicos de samba. Muy básico, voy a enseñar un pasito muy básico. Atención todos en casa. Y van uno, dos, uno, dos. ¿Quieres pasar un poquito más al frente para que te veamos? Uno, dos, uno, dos. Así como saltos. Eso se ve fácil. Es pie, cadera y luego brazo. Entonces vamos a empezar con el pie. Uno, dos, uno, dos. El conteo es importante. Y va volteando. Un poquito el pie. Tiene que voltear tantito. Se veía más difícil. Y ahora las caderas. Las caderas. Vámonos. La cadera. La cadera. La cadera. La cadera. La cadera. Mira. Hay que abrirnos un poquito. La cadera para acá. Y pie para acá. Todavía no hacemos nada con los brazos, Mayre. Uno, dos. Primero cadera. Uno, dos. Uno, dos. Abre la rodilla. Uno, dos. Mauricio está matando cucarachas. Ahora en brazo. Uno, dos. Uno, dos. El brazo. Cuéntenme. Y ya, rápido. Ay, no. Dios mío, espérate, ya me perdí. No vuelvas tanto a la cuna que va a despertar al niño. A ver. Y ahí va sumando. Va indo a ver despacito y después más rápido. Despacito y luego rápido. Y luego rápido. ¿Qué hacemos con los brazos, Mayre? Acá. Y el brazo tiene que mover así. Ah, ok. Tiene que dar el movimiento junto con la cadera. ¿Con la cadera? Acá la muñeca da así como un llegue. Así. Ajá, como así, mira. Ah, ah. Mira, así como ese movimiento. Ok. Yo tengo, Mayre. Ajá. Ok. Ya no tengo, Mayre. Ya no tengo, Mayre. Es la básica, ¿no? ¿Ese pie? A ver, puedes bailar rápido tú y nada más para observar rápido si tengo una duda. Vamos, vamos. Bueno, ok. Ya. Sí. Lo tengo claro. Aquí me rato. Yo tenía duda de la rodilla. De la rodilla izquierda. Vamos a bailar igualito, Jimena. Ya me vi. Ya me vi. ¿Ves que mueve la cadera? El pie y luego los brazos. Entonces, uno, dos. Uno, despacito. Ok. Uno, dos. Uno, dos. Mayre, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años llevas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo llevas practicando esto? ¿Cuántos años llevas practicándolo? ¿Cuántos años llevas practicándolo? ¿Cuántos años llevas haciendo esto? Yo sé que eres de brazo. Pero cuéntanos, ¿desde hace cuánto? Desde chiquita. Nosotros nacemos ya bailando. Es que ya lo traen en la samba. Es que en las chiquitas de chiquititas hacen esto. ¿Están listos? ¿Ya aprendieron, compañeros? Sí, ya está. Qué fácil es esto. ¿Usas extensiones? No, no es cierto. Oye, familia, vamos a poner la música a mi suerte. Échala, por favor. Échala en la samba. Vamos. Ver. 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 y 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